Música Torpe joderá, soy el nove one, hombre lo verá al tope con el rap Voy en bovedad, no me contestas, tu seco se va Voy a contelar, tira no me da, mira no me jode na' Va, vas, pa' atrás ya, a la palabra nada, parca el carca, cada más la damos Fresco no me entrometo, solo entrometo rap, esto pizca de mis habilidades en texto Yo detesto a esos que no pieno que ofrezco, ofrezco o no lo ofrezcas Yo de cualquier color, like, frescas, soy el tu a nivel, solo aparentas, no representas Viene de mi rap y demás recibe, cienes en shitrap, ni verán el cine Viene de rip, asfit, será el pibe, quiere el miltad y el más débil en mil años Pilados, complicados, aquí damos free o shitclavos Sin compilados, mensaje clave, sabe y fijado Homie, esto ni se compara, no se comparan con mis vagos Lamentablemente, este estable nada va de rapper, nene, este rap en cada esquina Este nigga pizca de rap, no pesca honestamente, molesta gente con su rap Que apesta, para, sigo haciendo casi multis Digo, va siendo fácil, tú ni conquistas tu pis Patético, como yo, en lo métrico que te digo Muñeco que espanta, chuki, hasta espanta pajaros Es un problem para bajarlos Mientras tu clavas de un rip entre y pum Bárbaro mil, a ver, bájalo Yo pienso que nada soy Pero rifo más en la music Yo manique, yo espero aquí, a tu free O tu shit, tu feel lo real, o tu skill Lastima, que lastima escucharlo Y mi mambo, difícil de imitarlo Y ni dando pena, drena un lema, tema no tema No era mi intención intimidarlo O más difícil tanto No creo, yo no coreo a tus niggis malos Ni quisiera tu carrero, tú ni cruzarte O cruzar tu arte contra mi, pussy gato Yo con pos y más, con pos y más Poseo, palabreo, loco, creo, creo Estoy loco, lógica, no me falta Eres torpe, basta, no veo el tope Hasta que me muera Pienso dejar en mi escuela En el top ten, top en banda El to te manda Quiere tener el peso de mi name Y no le anda No creo que soporte el asta Está feo, que me jode nada Medio ocres, mediocres paran Ellos no son rap Su track es milimétrico Soy el capataz incapaz Es milimétrico Al ángulo, a ras No da calidad y ni crédito Se larga, es botarga Porque ocupa simimédicos Ey, rey, el sensei Es el 666 Mayday Yo ocupo el güey El reino Este bro en el reino No eres el gay Es el lady Ey, hater Quieres cedes Su AKJ Su güey No hay name El main en el game Bien parado con párrafos sin ley Ey, papi Gratis Les pasamos el peine bien Trope o joderazo Yo lo veo A nombre lo verá Al tope con el rap Oye obviedad No me contestaste O sea, con se va Voy a congelar Tira no me da Mira, no me jode nada Papas para atrás Ya, a la palabra nada Para cargar Cada más la damos Fresco no me entrometo Solo entrometo rap Esto pica de mis habilidades En textos Yo detesto a eso Es que no me lo que ofrezco Fresco No no ofrezca Yo de cualquier color Hay frescas Soy el otro nivel Solo aparenta No representa Viene de mi rap Y demás Recibe Cienes y shitrap Ni verán El cine Viene de hoy Passfit Será el pibe Quiere el miltad Y el más débil En mil años Pilados Complicados Aquí damos free O shit Glavos sin compilados Mensaje clave Se ha fijado Homie Eso ni se compara No se comparan Con mis vagos Lamentablemente Este estable Nada va a dar rap En RP De rap En cada esquina Este nigga Pizca de rap No pizca Honestamente Molesta gente Con su rap Que a veces Para Sigo haciendo casi multis Digo Va haciendo fácil Tuning Conquistas Bájalos Mientras tu clavas Dos rap entre Kun Bárbaro mi A ver bájalo Yo pienso que nada soy Pero rifo más de la music Yo yo manio Yo espero aquí A tu free O tu shit Tu filo real O tu skin Lastima Que lastima Escucharlo Y mi mambo Difícil de imitarlo Y ni dando pena Es el rap Con el west